Aquí viene con todo honor, respeto y admiración, mira, los veteranos de guerra de la pacificación nacional, los veteranos que tienen huella de guerra, que han combatido, y que llevan con orgullo sus condecoraciones, y la boina, que es el símbolo que tienen los combatientes. Ese es un detalle interesante en el ejército, los combatientes. Pero además, eso es muy meritorio, reconocer que es la persona natural. Lucy Mantilla es una trujillana, que vive en Trujillo, y que adora a la marinera. El que ahora se le honra en este desfile es parte de la grandeza que tiene... Perdóname un segundito. La banda está cambiando a héroes del CENEPA. Esta marcha fue compuesta por José Cajadillo. Y el gran compositor peruano. No, y de muchas marchas militares. Esta marcha es emocionante. Dime si no se te erizan realmente los dedos del cuerpo. Se te pone... Mira, se me eriza la piel, escuchar. De nuevo, que ofrendaron su sangre y su vida, en defensa de nuestra integridad, dice la letra de esta marcha. Héroes del CENEPA. Los gigantes del CENEPA. Victoria, victoria. Victoria, Victoria, Victoria por los guerreros de nuestro Perú. No, es una emoción muy grande. Que ofrendaron su sangre y su vida, en defensa de la integridad. Ahí están nuestros combatientes también, los comandos Chavín de Huantar. Ahí está el señor general de visión, César Asturillo Salcedo. La Compañía Chavín de Huantar. La Compañía Chavín de Huantar. La Compañía Chavín de Huantar. Claro. Mira, te comentaba, el señor general de división, César Asturillo Salcedo, que va al frente ahí, con su bastón de mando, fue comando Chavín de Huantar, combatiente del CENEPA, comandante general del ejército, jefe del comando conjunto. El almirante Tello, que lo acompaña, fue también... La Marina de Guerra del Perú, se encargó de los explosivos, en la operación Chavín de Huantar. Y aquí tenemos, a este conjunto de nuestros comandos. Están en retiro muchos de ellos, pero pueden usar el uniforme. Y la diferencia de la cobertura de la cabeza, es porque son... Claro, los comandos usan boinas, ¿deferito? Marina. Marina. Marina, este no sé yo, 142 comandos, fueron los que se encargaron de esta operación. ¡Venirte a gratitud! A los que comentaron su vida, en esta operación, los comandos... Mira, quiero darle la bienvenida, al señor capitán de Corbeta, Roberto Torero Serrón, comandante, qué gusto de saludarlo, y tenerlo que se integra en nosotros acá, para comentar. Justo le pedí información, sobre el almirante Tello, ¿no? Que es justo con la Marina de Guerra, los representantes en esta compañía, Chavín de Huantar. Sí, en primer lugar, un saludo especial, el señor almirante Luis Polar Figari, comandante general de la Marina, y también el Jamiro de Naval. La verdad es que, muchas gracias, estamos muy emocionados, porque continúe esta, esta fiesta, tan este, tan elegante, tan carismática, ¿no? Que es tradicional en el Perú. Además, el privilegio de la Marina, que tienen a Grau. Permíteme un detalle, el jefe del comando conjunto, ha bajado a desfilar también, lo veo ahí, al señor general, David Ojeda Parra. Ha bajado de la tribuna para desfilar, estar al frente. Algo simbólico, ¿no? Sí. Al principio con las tropas, como son los soldados, los marinos. Es el oficial de infantería más antiguo, que tenemos en la actividad. Me comentaba acerca del Chavín de Huantar, efectivamente, son infantes de Marina. Sí. Los infantes de Marina, tienen una tradición, vitoresia, desde la época, desde el inicio de la República. El caso importante es, por ejemplo, hay infantes de Marina regulares, hay infantes de Marina comandos, y también, dentro de los comandos, eran dos partes, también eran UECs. El almirante Teo, por ejemplo, era uno de los UECs, que se habló como el Chavín de Huantar, que es una de las, una de las tantas historias y experiencias que tienen los infantes de Marina. Comandante, ¿y usted, de qué especialidad es? ¿Superficie? Yo soy Guerra de Superficie. ¿Superficie, lo oye? Acá, sí. Ya tengo 20 años en Marina. Ahora, un tema interesante, incluso para colegas periodistas, en nuestra Marina de Guerra del Perú, de Capitán de Corbetas, Capitán de Faraeta, Capitán de Navío, el tratamiento es comandante, porque ustedes comandan, ¿no? Porque, a veces le dicen Capitán, Navío, pero es comandante. ¿Y por qué de superficie? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, a la primera pregunta o al comentario, efectivamente, tenemos el grado de oficiales subalternos, Alfredo de Fragata, Teniente Segundo, Teniente Primero. Y tenemos grados de oficiales superiores, que son tres, Capitán de Corbetas, que es mi grado, Capitán de Fragata, y Capitán de Navío, que se asemejan mucho a los palos que había en las antiguas embarcaciones. Por ejemplo, digo, dos y medio, porque eran dos palos mayores y uno entre medio. El Capitán de Fragata, comandante del Ejército, tenía tres palos grandes y en la niña tenía cuatro. Por tal motivo, esa es la referencia, ¿no? Claro, y llevan el grado en la manga. A propósito, quiero hacer una mención especial, porque estuve hace poco en los puertos de Málaga y Cádiz, en España, donde estuvo el BAP Unión y fueron los puertos más visitados en el paso de nuestro buque escuela. Y aquí una mención especial también a nuestra cónsul Rosario Boton, que pidió la información, porque qué orgullo de los peruanes extranjeros que visitaron el BAP Unión. Qué bello. Estuvo el crucero, o sea, no, maravilloso. Y quiero hacerlo público, ¿no? Hubieron dos lugares con mayor visita de la comunidad peruana y también extranjera, ¿no? Fue Mala, efectivamente, y el segundo fue Miami. Ah, cierto. Más de 10.000 personas, de verdad. Yo le mencionaba a Cádiz también, que está un poco más allá, pero fue muy visitado. Sí, pero no me respondí lo de superficie. Sí, disculpe. La otra, ¿qué es el submarino? Todos salimos con cinco años, estuvimos cinco años en la escuela naval, después de los cinco años nos embarcamos y en ese año, el primer año del Ferio de Fragata, año primer trabajando, postulamos y postulamos a varias especialidades. Por ejemplo, yo postulé a superficie. Mi esposa es teniente segundo Guarracostas. Ah, también familia naval. Familia naval, también. Ella primero fue ingeniera naval y después la marina tomó la decisión de que pueda postular también a Guarracostas y ahora ella tiene que aplicar a Guarracostas. Puede ser Guarracostas, superficie, submarinista, ingeniero naval, electrónico, Qué maravilloso. Qué bueno saberlo. Permíteme, estamos ya en pantallas, aunque estamos viendo también a nuestros combatientes con discapacidad, que son héroes de guerra, con huella de guerra, pero también al Jeín. Vamos a compartir las pantallas porque frente a la tribuna oficial está pasando el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. El abanderado es el yo tengo que crear Marco Miyachiro, que ha sido congresista de la República, ahí lo tienen ustedes ahí en pantalla, es el abanderado de este grupo que ya pasa a ser histórico también, el Jeín, grupo que se formó por la necesidad de llevar un trabajo de inteligencia reservado, porque se filtraron parece ahí las informaciones y se logró finalmente el objetivo, se cumplió con el objetivo. Entonces, frente a la tribuna tenemos a este Grupo Especial de Inteligencia formado, bueno, un trabajo duro en ese entonces. Un trabajo duro y fíjate que aquí pues están los de procedencia de la Guardia Civil, sobre todo Policía e Investigaciones y casualmente cuando capturan a Villanueva de Guzmán le ponen el 15, el número el 15 de septiembre que es el día de la Policía e Investigaciones o sea, tiene un significado, es importante y muchas veces estos gestos, estas cositas no pasan desapercibidas y tiene justa la labor de una Policía especial de Investigaciones que fue el germen, la base del GEN. Los marinos estuvimos en Guayada, en Ayacucho, en Pucalpa también, mucho tiempo la verdad, siempre conozco el terrorismo.